¡Suscríbete! Si tú eres de los que no pueden dormir o se despiertan a medianoche con una pesadilla en donde su motocicleta no enciende en la mañana porque no tiene pila, no tiene batería o les pasó algo y no tienen marcha, este video te va a ayudar para que ya puedas descansar. Para este video vamos a utilizar la mayor tecnología disponible, me refiero a una 250Z Zombie, ya la conocen, una cámara 4K que va en mi pecho y una cámara 360. Lo primero que tienes que hacer es poner la motocicleta en segunda velocidad. Vamos a empujar. ¡Ah! Asegúrense de que el cortacorriente esté en la posición de encendido, si no, no va a servir de nada. Entonces presiono el clutch para comenzar a avanzar y tengo la velocidad engranada en segunda. Vean la velocidad. ¡Ahí! Suelto. ¡Vamos a andar! ¡No salió un fallo! ¡Listo! ¡Hay que frenar porque si no la moto se va a dar despegada! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacerlo de subida! ¡A ver qué tal! ¡Sería un error hacerlo de subida! ¡Búsquense un lugar plano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Otra opción es que si tiene una bajada, aprovechenla, ahí va. Otra opción es que si tiene una bajada, aprovechenla, ahí va. Que fácil es. Ya vieron leoncillos lo fácil que es, así que no tengas miedo a quedarte sin pila, ya aprendiste como hacerlo, deja tu like, suscríbete al canal, soy tu amigo el leoncillo, que amo y fuera.